Salte por favor, las botellas, ¿ya? Aquí está, este tema que dice Con más cariño y amor Vienes a la Ovia Grupo Y Loco Un saludo especial para mi amor Mi hijo 3, 3, toda la vida Para ver que yo estive Ella vive, ¿cómo te va? Tú no debías Puede contarme todas tus penas y tu alegría Puede contarme todas tus penas y tu alegría En tu alegría, ¿qué me dice? Todas mis penas Que tu amartito la va a tomar En tu cuerpito, en tu bolsito No me acuerdo en tu bolsito Si algún día te sueles, sea muy tarde Y tendrás que llorar, como he llorado Todavía no Llévenlo Tendré que buscar otro amor Todavía no Llévenlo Tendré que buscar otro amor Bueno, Cristian Y tu amor Vamos, 7 de octubre Con cariño Bueno, Cristian Y tu amor Ella mira Como te va Y tu alegría Puede contarme todas tus penas y tu alegría Puede contarme todas tus penas y tu alegría En tu alegría que me dice Toda mis penas Que tu amartito la va a tomar Es un cuartito Que tu amartito la va a tomar Es un cuartito Si algún día quieres tu bebé Quiero brindarte Y tendrás que llorar Como he llorado Todavía no Todavía no Y el menos Tendré que buscar otro amor Todavía no Todavía no Todavía no Tendré que buscar otro amor Un saludo Un saludo muy a empezar Para Char Para Kim Víctor Víctor De la puerta Número 4 Víctor Un saludo muy a empezar Para la gente Yerba Nero Para El Naila El Cidi Loro El Citi El Caltini Y el Nero ¿Por qué me juraste amor? Si te has de lo que no hicieron, te preciaste mi gran amor por otro hombre Al día comprenderás, de ese amor que yo te diré, que me lo conserrán por otro amor Las promesas que nos hicimos, y los niños que enteré de ellos Pues te haré la niña vida, y mi madre lo dejara Con mi intención le diré, que su mamá, se fue pa'l cielo Cuéntatelo a la niña vida, y mi madre lo dejara Con mi intención le diré, que su mamá, se fue al cielo ¿Por qué me juraste amor? Si tan solo tu intención, te preciaste mi gran amor por otro hombre Al día comprenderás, de ese amor que yo te diré, que me lo conserrán por otro amor La promesa que nos hicimos, y los niños que enteré de ellos Pues te haré la niña vida, y mi madre lo dejara Con mi intención le diré, que su mamá, se fue pa'l cielo Vente a la niña vida, y mi madre lo dejara Y mi intención le diré, que su mamá, se fue al cielo Con mi intención le diré, que su mamá, se fue al cielo Con mi intención le diré, que su mamá, se fue al cielo Mi tarro siquiera, no dejes de matar, que su mamá, se fue al cielo Con mi intención le diré, que su mamá, se fue al cielo A la que se fue al cielo, me quedé solito con mi intención le diré, que su mamá, se fue al cielo ¡Ay, ay, 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 corazón! Mi tarro siquiera, no dejes de matar, que su mamá, se fue al cielo, me quedé solito con ese gran dolor A la que se fue al cielo, me quedé solito con ese gran dolor Guitarra chichera, tú sabes de qué esperar Sigo yo sufriendo por esa cualquiera Guitarra chichera, tú sabes de mi pena Sigo yo sufriendo por esa cualquiera Guitarra chichera, tú sabes de mi pena Y el Club Juventud Unida Guitarra chichera, tú sabes de mi wiem Guitarra chichera, tú sabes de mi pena Guitarra chichera, tú sabes de mi grieván Guitarra chichera, tú sabes de mi veil una Bueno, vamos a hacer una pequeña fanfarria para recibir a los jugadores del Club Social Juventud Unida. Una fanfarria para los muchachos del Club Juventud Unida. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Aquí están los goleadores y los futuros campeones de 2006. Bueno, como primera instancia vamos a tener que escuchar las palabras del señor presidente Walter Flores. Bueno, ante todos, buenas noches con todos los presentes. Gracias a los amigos del Asentamiento Humano Micaela Bastías, a los amistades, vecinos, vecinas, amigas, amigos y familiares. Gracias a todos. Yo en lo particular me siento contento, orgulloso de que un año más estamos conmemorando un aniversario más de nuestro Club Juventud Unida, de Micaela Bastías, La Puerta 6. Por tal motivo, espero que esto y para el próximo año sea una cosa más bonita. Están invitados a la fiesta y lo único que yo sugiero a todos ustedes... ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!